Cruzando va, cruzando viene Como blanca paloma, que vuelen los trigales Y al llegar al puente, con las flores se entretiene En ella no hay tristeza, ni sabe de pesares Cruzando va, en pleno día, por esa veredita Que desemboca al río, la misma primavera se apagó con su alegría Hasta el señor invierno, se refugió en su frío Hasta las mariposas se abanican al pasar Parece que saludan a su hermosa majestad La misma luna quiso compararse a su belleza Se fue tras de una nube, porque le dio vergüenza Cruzando va, por la ladera Y llega la cabaña, que cruza los maizales Hasta las amapolas que encontró por vez primera Se fueron marchitando, y se ven los trigales Cruzando va, por la arboleda Y llega la placita, que queda en el mercado Aquel que la pretende, la espera y desespera Porque ella se entretiene, con gente del poblado Hasta las mariposas se abanican al pasar Parece que saludan a su hermosa majestad La misma luna quiso compararse a su belleza Se fue tras de una nube, porque le dio vergüenza